Pintando en la radio, ilustrando el sonido, las pinturazas de Almondróquez. Bueno, primero Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Ahora saludo a Almondróquez. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Tenemos unos minutitos por delante para disfrutar de una de tus reflexiones ilustradas. Así que hoy vamos a ir directamente al grano. Pues vamos a ello. ¿Has visto cómo... qué bien queda lo de reflexiones ilustradas, como si fueran buenas reflexiones, ¿no? Sí, como si fuese algo intelectual, ¿no? A ver, esto es lo que es. No, ilustrada porque lo ilustras, o sea que... Claro, nada más, nada más. Nada más que ello. Tema de hoy. Venga. ¿Quieres ser tu propio jefe o trabajar por cuenta ajena? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Lo tengo que responder? Ahora no. Ya lo sabes. Primero vamos a dar matices. Vamos a ello. Contesto. Muy bien. Condicióname. Vamos a aclarar antes eso de que ser... porque la gente podría pensar que es ser autónomo, pero no estamos hablando de ser autónomo. No es lo mismo. Me pongo ya el abrigo de... Sí, Almondróquez, bienvenido. Me pongo el abrigo de Almondróquez, me cojo el rotulador y empezamos a darle caña a la cañita. Los de color de los ceremonios. Sí, tengo los de colorines para darle colorines. Vamos a ello. Venga. Pues sí, empezamos. Debemos, ante todo, aclarar una serie de conceptos porque uno podría pensar que siendo autónomo eres tu propio jefe, ¿verdad? Sí. Pues no. Lo siento. Equivocado estoy. Siento fastidiar la mañanita del jueves a la gente del mundo porque no, no serías tu propio jefe. Ser autónomo es dejar de tener un solo jefe que da por el culillo y sustituirlo por un montón de jefes que dan por el culillo. Y me explico. A ver. Cuando tú trabajas por cuenta ajena, respondes ante una sombría y malévola figura espectral que desde su sombrío y malévolo despacho, trama con malévola y sombría intención dirigir los designios del resto de tu vida laboral para que sucumban a la malevolencia y la sombridez. Empezamos bien, ¿verdad? Me estás preocupando ya. Bien. Bueno, pero... ¿Qué sería este espacio si no te preocupara otro? Es que no sé hasta dónde me llevas. Mira, ha venido antes que yo, ha venido el tema político y demás. O sea, hay que... No, no, no. Sí, para mí es un relax. Yo tuyo es un relax, pero que pienso... Intenta mi mente avanzar hacia dónde me llevas y no sé dónde me llevas. Nunca sabrás eso. Nunca lo sabrás. Bien. Vamos allá. Mira, cuando trabajas como autónomo, hay que pensar que ese poder maligno que tenía tu jefe se divide en pequeños diablillos, malevolillos, chiquitinos. Sí, rondando a tu alrededor. Sí. Esos mini jefecillos malévolos y sombríos que por medio de sus encargos, pedidos o trabajos, hacen de tu existencia un despojo malévolo y sombrío con cambios, pegas y regateos. ¿Eso te suena? Me suena. Todo el que haya sido autónomo tiene que saber de qué va este tema. Me suena. Por cercanía casi familiar y por alguna época de mi vida también, ¿eh? Sí. Me suena mucho. Pues sí. Es lo que nos ocupa. Por eso hay que diferenciar entre ser tu propio jefe o ser autónomo. Siendo autónomo, no eres tu propio jefe. Así que vamos un poquito más allá. Sí, amiguitos, amiguitas y amiguites. Ser autónomo no te libera de la maldad, a no ser que seas capaz, ya sea por tu excelsa cobertura económica o porque te importe un pedo las consecuencias de la carestía trabajil, poder mandar a freír espárragos a ese cliente insoportable, prepotente, ignorante y, ¿por qué no decirlo, malévolo y sombrío? Eso es una gozada, ¿eh? Sí, pero ¿quién puede permitírselo? Muy poca gente. Y es ahora en este momento, después de haber aclarado el concepto diferenciado entre jefe autónomo, cuando os lanzo la preguntilla del millón de millones, ¿prefieres tener jefe con la certeza incierta de sueldo seguro inseguro todos los meses o prefieres ser tu propio jefe pero de los de verdad? Claro, pero estoy absolutamente condicionado. ¿Por qué? Porque ahora mismo trabajo por cuenta ajena. Bien, yo voy a permitir... ¿Me has traído de mi situación? ¿Hastaído de tu situación? ¿Querrías ser tu propio jefe? ¿Y pensando en mi...? Bueno, pero no me respondas, porque... vamos con este clásico porque... antes de que contestes a esta pregunta quiero una vez más. Dos tipos de personas. Pero ¿cómo puede ser tan sagaz? Es increíble. No tengo el guión delante, ¿eh? Es increíble. Bien, vamos a introducir mi absurda pregunta que no viene al caso. ¿Y siempre conveniente? Por supuesto. Pero qué malo mogollón. Sí, mucho, mucho. Y la estamos esperando todos. Sí, sí, venga. ¿Por qué? Vamos a ver que el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que piden chupito después de la comida y los que no. Y vamos allá a procesar esto mientras hago mis trocitos. Pero el chupito gratuito, el que te viene a invitar o luego... Sí, el chupito gratuito. Ese es el apego. Bien, cuando nuestro bien amado Dios, Zao Sen, única divinidad sublime de la comida de manera altruista y virtuosa, nos regaló la posibilidad de convertir pedazos correosos de carne, fibrosas verduras y duras legumbres, cual piedra de Lonsdaelita... Es que es increíble cómo os culturizo a todos. Sí, es que es de vocabulario. Sí, pues es la piedra más dura que existe en el mundo mundial. ¿Y es? ¿Cómo? Lonsdaelita. Lonsdaelita, pues mira, otra cosa que he aprendido. Es más dura que el diamante, el... Lonsdaelita. Bien, cuando este dios, nuestro dios Zao Sen, que es el dios chino de la comida... Vale. Tengo luego para darte aquí una galleta de la suerte de China, ¿eh? Oh, mira que he venido al caso, Joder, que bien traído, que maravilla. Claro, claro. Bueno, pues nosotros la capacidad de convertir estos trozos de carne, de comida, en manjares solo al alcance de los paladares más exquisitos, nunca... Zao Sen se imaginó que hubiera en el planeta Tierra seres capaces de mancillar el retrogusto con un chispocito. Como se suele decir, vamos a tomar un chispocito, el chupito. De esa especie de líquido amarillo verdoso. ¿Que nunca sabes lo que es? Yo diría que es anticongelante cargado. Te vas a meter en las entrañas. Y con todos mis respetos más, y ya que te he sacado la galleta de la fortuna, cuando vas a un restaurante... Bueno, eso lo vamos a dejar después. Cuando vas a un restaurante chino te dicen, ¿quiero un chupito? ¿Y cuál es el lagarto? Y dices, sí, pero qué sé, ¿no? Total, aquí está, móvete por ello, eh. Y luego está la gente de bien. Los que prefieren dejar en su paladar el recuerdo de ese filete con su salsita de queso azul, su pescaíto al horno con patatitas, o su trozo de helado de vainilla y chocolate, de la rodaja de melón o de buen cafelito calentito. Irreconfortante antes que destrozar con ese líquido del mal su camino al exterior, el paladar, el esófago, el estómago, el intestino, y finalmente el conducto anal. Cuesta ser sincero con el tono que lo preguntas. Bueno, pero yo ya te lanzo la pregunta. Vale. ¿Chupito o no chupito? ¡Chupito! ¡Por el amor de Jesus Christ! ¿Pero cómo me haces a esto? Siento decepcionado. Bueno, no importa, porque como tengo muy poco tiempo, voy a pasar por alto esta aberración aberrante. Es que no hay palabras para ello, es aberración aberrante, es lo único que se me ocurre. Bueno, ¿seguimos con el tema? Sí, sí. Vamos con el tema. El tema de hoy, debo reconocer que viene con un poquito de trampita, porque a quien no le gustaría dejar de tener jefes, claro, a todo el mundo, pero dejar de ser un trabajador por cuenta ajena a pasar de ser un autónomo, desgraciado, no te libera de semejante condena. Y eso lo hemos dejado claro antes de la pregunta trampa del chupito, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, muy bien. Aclarado queda. Pero no desesperéis, gentes, buenas gentes, e incluso las gentes que creen chupito, porque aquí está el tito Almondróguez, para guiaros por el camino de la salvación. Mira, a lo mejor me llevas por él. No lo sé, cada vez tengo menos esperanzas en ti, ¿eh? Porque, salvo lo de la carne, en su punto, que ahí afinaste lo demás. Tampoco me gustaba con piña la pizza, ¿eh? Ya, pero por precisión médica, porque tú querías la... No, tú quieres la piña en el fondo. No. Bueno, sigamos, que si no, no me da tiempo. Vamos a por ello, venga. Bueno, ahora no empecéis ese camino... Bueno, más bien que no empecéis, no. No esperéis que ese camino sea un camino de rosas, una plétora de dulzuras y arcoiris. ¡Nol! ¡Para nada! Se trata, en realidad, de un embeleco, y embeleco significa embuste o engaño. Porque también he decidido que voy a empezar a meter palabras en desuso y absurdas, que ya nadie toca ni utiliza, y las voy a empezar a meter aquí. ¿Por qué? ¿Por culturizar? No, porque me sale de los mengues. ¿Para quedar bien? Sí. Vale. No, pero no, ni siquiera queda bien. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Lonsdalita? Enbeleco. Uy, loto. Ya se me ha olvidado. Tengo que apuntarlo. Memoria de pez. Vale, sí, sí. Yo no puedo recordar todas esas cosas. Bueno, embeco. Embeco. Embeleco. Embeleco. Es un embuste o un engaño. Vale. Y digo esto porque he decidido meter con calzador esta sesión, en esta sesión, estas palabras, porque así me hace más sofisticado, más guay. ¿Y lo vas a conseguir? No. ¿No crees? Jamás. Vale. Muy bien. Bueno, el camino hacia la libertad para llevar a cabo ese interesantísimo proyecto profesional, si no elegiste nacer en una familia con posibles, porque la gente elige dónde nace, según los jóvenes, esa gente de esta tarausa. O, si te tocó el euromillón, no vas a poder llevar a cabo ese interesantísimo proyecto, por lo que solo te queda dirigirte hacia el mecenazgo. Palabra en desuso del castellano, sustituida en los últimos tiempos por el anglicismo crowdfunding. Pero que a efectos prácticos viene a ser lo mismito, mismito. El crowdfunding es una herramienta de impulso económico e iniciativas de emprendedores. Los inversores, mecenas o cualquier otra persona apuesta por un proyecto y decide aportar para que pueda desarrollarse. La primera campaña de crowdfunding se lanzó allá por el 1997, fecha en que la generación Z de paracidad del prestoceno, pero que a los viejunos como un servidor, fue para ellos, para nosotros, fue más bien como antes de ayer. La microfinanciación parece algo exclusivo del gremio de los pintamonas, artistillas y gente del malvivido, como yo. Pero, al contrario, de lo que pudiéramos pensar, no es así. Pues las campañas de mecenazgo de todo tipo, desde la que hizo... Hay de todo tipo. Hubo uno que hizo un estadounidense que se llama Jeffrey, que era para arreglarse sus piños rotos y poder seguir comiendo sándwiches. ¿Y lo consiguió? Sí. Sí. Luego está otro tipo que puso en su campaña este título. Voy a hacer una ensalada de patatas, aunque aún no he decidido de qué tipo todavía. Y el tío llegó a recaudar 5.000 veces más de lo que había pedido. Y hay gente que incluso lo hace para financiarse su noche de bodas. O sea, su viaje de bodas. Sí, sí, sí. Se va con el bien. Bueno. Hay para todo en la vida del Señor, de nuestro Dios hindú Soma. Pero no se trata de preparar una campaña de mecenazgo mamarracha. No, porque existen proyectos de todo tipo, de ingeniería, de literatura y de ciencia. O puramente empresariales, como abrir tu propio negocio de venta de petunias. Todo vale, porque como bien aprendí un día en el mundo, es muy grande y hay gusto para todos. De modo que si preparas bien tu campaña, cualquier idea de negocio puede ser factible. Pero, ¿eso acaso te garantiza el éxito para poder tumbarte la bartola y rascarte la pancita, quitándote las bolitas de pelusilla que se van almacenando con el paso de las horas en tu ombligo? No, conseguir sacar un proyecto puede que te libere de los jefes para poder realizar de una manera correctiva tu idea. Pero, al igual que dijo el tío Ben a Peter Parker, alias Spiderman, como si fuese el mismísimo Todd, Dios egipcio de la sabiduría, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y sí, amiguitos, una campaña de mecenazgo o un Patreon te obliga a cargar sobre tus doloritos y cansados hombros todas las funciones de una empresa, incluido la de los clientes. Y eres tú el único soberano en el reino de tu trabajo, pero también el único y soberano responsable de que llegue a buen puerto y sea exitoso, rentable o, por lo menos, que finalice. Ya no tendrás que ver la infame jeta de tu jefe o jefa a las 8 de la mañana, pero tampoco podrás escurrir la responsabilidad de la caída en picado financiera de tu empresa o proyecto alegando la incompetencia de un responsable puesto a dedillo, hijo o hija del socio mayoritario, porque ahora el responsable eres tú. Ya no podrás indicar que los de marketing no hicieron bien su trabajo y por eso el proyecto no ha cosechado éxitos, porque ahora el responsable de marketing también eres tú, al igual que el responsable de los contratos, la distribución, el almacenaje y en el caso de que tu negocio necesite la venta y de la calidad de lo que vas a vender, ya sea de un cuento infantil escrito y dibujado por uno mismo, el diseño de una nueva turbina eólica revolucionaria que destronará a los moliones de viento o las alcachofas que vas a vender en tu nueva tienda de comida insípida, pero altamente saludable, porque el responsable únicamente serás tú. Pero también hay que recordar que los beneficios serán tuyos. Así que, ¿qué camino eliges, Albertito, hijo mío? Pues, te iba a decir, no me puedo extraer de mi situación actual, así que, tener jefe y una nómina segura. Eso está bien, eso está muy bien, eso está muy bien, ¿no? Sobre todo porque se acerca la jubilación, entonces ya no quiero más aventura. Pero la reflexión está muy bien, es un camino duro, y sois unos valientes, y digo sois. Sí, bueno, es que, claro, si hemos vivido otras situaciones, la verdad es que dicen, no, 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 quiero arriesgarme. Enseñamos el dibujo, nos queda un minuto para que nos desconecten. Sí, vale, mientras enseño el dibujo quiero hablar de una amiguita, ya sabéis, gente que merece la pena en este mundo. Es una, no es de Segovia, pero casi, porque ha venido tanto a la montaña y a escalar y demás, que ya se puede considerar una segoviana. ¿Puedo con ello, sí? 10 segundos. ¡Ostras! Mercedes Rodigo Miranda, un excelente dibujante, licenciada en Bellas Artes, ha trabajado como concept artist videojuegos, docente del programa de diseño y desarrollo de videojuegos, gerente en arte 1518 estudios, que no es que sean 1518 estudios, sino que se llama así, entre otros muchos cargos relacionados con la docencia dirigida al concept artist y videojuegos, y una ilustradora desde el año 2000, ya está. Y actualmente trabaja como artista en concept artist en Tequila Wars, donde se participó en el desarrollo del videojuego, son... Of Nuno. Gracias, Almondródez. Son On Nuno. Gracias. Júdi. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Inostrando el sonido. Las pinturazas de Almondródez. 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 Gracias.